Bueno, qué alegría tener con ustedes a uno de los acordeoneros que yo he admirado desde hace muchos años porque la verdad que cuando teníamos sabor a Costa se lució y se lucía cada vez que tomaba su acordeón Les hablo de Johnny Berrocal, de la Dinastía de los Berrocal, bienvenido Johnny Bueno sí, buenas tardes, compañero Luis Gabriel Quintero Agradecido Agradeciador de acá del pueblo Acá, en este festival, que está cogiendo poquitos cosas haciendo fuerza Bueno, ahí está Martín, porque le sirva el esparri A Martín Lozano, que no le llegó el contenedor Aquí tienen a Johnny Berrocal de la Dinastía de los Berrocal Johnny, estuviste por Medellín, ahora por dónde andas haciendo música A Martín Pues sí, tu padre En San Pelayo Estoy viviendo 10 años en Medellín y ya me erradiqué acá ¿Ayer? Cuéntanos, a nivel de la música Víctor Rey ¿Cuál es tu mensaje a esta nueva generación? Daniel Orquín Bueno sí, estoy de un poquito de lo que sabemos Daniel de Jesús Muchucho Hernández, el cantante, está por ejemplo Moñito Y es un artista también Reveninato para que acompañe Ángel Sierra, el ángel de las canciones Muchas gracias, felicitaciones a usted por su trabajo En el campo de la música de acordeón Bueno sí, gracias a ustedes, compadre Y eso me da un cariño, mi cariño Para ustedes, todos los televidentes Y eso me da un cariño 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 Y eso me da un cariño